Gracias. Hola, buenos días. Lo primero es dar las gracias al TESI por habernos invitado. Soy de los últimos y entonces algo fácil es decir que todo está dicho. La verdad es que, por mucho que digamos que está dicho, me deja asombrado Alejandro en la ponencia anterior porque yo en la mía, que tendréis todos el documento, me daba un poco de reparo hablar de problemas en la ejecución, porque la ejecución en acústica es absolutamente clave. Es el elemento más importante porque es lo que puede hacer que cualquier solución que hayamos elegido no funcione en lo absoluto. Y después de ver lo que dice Alejandro, yo pensaba que los Pepe, Goter y Otilio eran cuestión de TVO, pero es que Pepe, Goter y Otilio están en todas partes, están en masitos que el mismísimo Nicolás. Y entonces está claro que cuando, ya lo comentaremos después, cuando lleguemos a ejecución, pero en ejecución hay que hacer muchas cosas. Fundamentalmente es controlar. Que un edificio con una obra no se controle, pues en el siglo XXI, pues es algo peor que malo, porque estamos hablando de un bien muy costoso, que cuesta mucho dinero. Y si yo contara la cantidad de controles que tiene una botella cuando se fabrica, que vale algunos céntimos, pues si eso lo lleváramos de manera exponencial a un edificio, el control sería hiper exhaustivo. No exhaustivo, sino hiper exhaustivo. Yo lo que voy a poneros en la ponencia es hablar de soluciones existentes, soluciones que valen tanto para el mundo de la primera edificación como para el mundo de la rehabilitación, porque al final es un poco más de lo mismo. La diferencia entre la rehabilitación y la nueva construcción es que la rehabilitación parte de portadores, que en muchos casos sus valores son desconocidos. Y aquí ya nos han comentado que habrá que ser capaz de alguna manera de evaluarlos, no solamente desde el punto de vista acústico, sino desde el punto de vista de, a veces, de sus resistencias estructurales, porque las nuevas soluciones pueden dar lugar a solicitaciones a las que el paramento original no esté preparado. Yo voy a desarrollar todo eso y me voy a basar en un documento que hicimos en AECOR. AECOR, no lo he dicho, pero somos una asociación de fabricantes de materiales para solucionar patologías aislantes, de fabricantes de instrumentación, de laboratorios y de ingenierías. Y, entre todos, lo que estamos luchando siempre es por hablar de la calidad acústica, de la calidad acústica entendida como algo general. Porque, cuando hablamos de características de un edificio, hemos dicho aquí muchas veces la palabra transversalidad. La transversalidad, la mejor manera de definirla es, en lugar de hablar de acústica, de térmica o de resistencia al fuego o de resistencia estructural, por ejemplo, es hablar de confort. Cuando hablamos de confort, el confort es, en sí mismo, absolutamente multisensorial. Yo puedo estar en un confort térmico perfecto, en un confort acústico maravilloso, estoy oyendo, además, a Mozart en mi casa, tranquilamente, y viene alguien del gimnasio que no se ha duchado. Pues, en ese momento se sienta a mi lado y estoy en absoluto disconfort. Me voy, porque todos los aspectos en cuanto a confort son multisensoriales. Hay otras culturas, sobre todo las culturas orientales, que, cuando hablan de confort, utilizan una palabra que a nosotros, sobre todo los ingenieros occidentales, nos gusta poco porque es como muy metafísica, que es que ellos hablan de la armonía. Pues, la armonía se estudia en escuelas de arquitectura en China. Cuando hablan de la armonía, pues, lo que hablan es de este aspecto multisensorial del confort. La acústica es un elemento clave de la parte del confort, porque ya se ha comentado aquí que la acústica es percibida muy rápidamente. Bueno, aquí siempre hay en las documentaciones muchísimos valores de aislamiento. Cuanto más aislamiento, pues, en principio, uno se debería, más porcentaje de gente estaría satisfecho. Y, si hay muy poco aislamiento, habría un porcentaje muy importante de personas insatisfechas, en este caso, por distintas actividades. El confort acústico, la diferencia que tiene, por ejemplo, el documento, los documentos a nivel europeo, han empezado por la eficiencia térmica. Porque la eficiencia térmica, fundamentalmente, tiene una traducción directa en dinero. Es que el país, sobre todo de España, importamos prácticamente la totalidad de la energía, más del 80%. El tema de la eficiencia térmica es que la eficiencia térmica no se percibe. La eficiencia térmica se mide. Yo puedo estar en condiciones de confort térmico en una situación de absoluta ineficiencia térmica. Tengo una buena temperatura, sobre todo en climas no exagerados, como si estuviera a 30 grados bajo cero, se sentiría una pared fría. Pero, si no, podía estar con una envolvente pésima, perdiendo muchísima energía, muy ineficiente, pero, sin embargo, están en confort térmico. La acústica se percibe inmediatamente. Estoy en un entorno de confort acústico porque no oigo ruidos no deseados. Y no hay una distorsión de ruido dentro del local en el que yo habito. Y la acústica, en ese caso, se puede convertir en un índice, no el único, pero en un índice de la calidad de la edificación. Una vivienda que tenga un gran comportamiento acústico es posible, no es al 100% seguro, pero es posible que tenga un nivel por lo menos aceptable de eficiencia térmica. No es seguro, pero… Y, además, me está diciendo también, si no tiene patologías de ruidos de instalaciones, que la ejecución ha sido correcta. Eso es casi seguro. Hay una relación causa-efecto. Si yo no oigo la bañera del vecino, es que la ejecución es correcta. No ha habido grandes… Al menos no ha habido grandes errores. En este caso, entonces, el comportamiento acústico se convierte en un indicador de calidad, un indicador que ni siquiera hemos medido. Hasta ahora no hemos utilizado ni siquiera instrumentación, solamente percepción subjetiva. Lo más importante en el mundo de la acústica es utilizar los materiales adecuados y la correcta instalación. Y en rehabilitación habría que añadir algo más, que ya lo decía Luis Vega al principio, que es no empeorar la situación inicial. Cosa que, por mucho que se repita, no siempre ocurre. Los materiales adecuados y la correcta instalación. Cada problema, el profesional tiene que ser capaz de identificar si se enfrenta a un problema de ruido aéreo o a un problema de ruido estructural. Cada uno… Alejandro, unos apuestantes, unos ejemplos muy interesantes. Yo he vivido ejemplos de ascensores clarísimos. La mejor ejemplo… Aunque se ha comentado, pero en el informe de evaluación del edificio lo primero que hay que hacer es preguntar, en el mundo de la rehabilitación es preguntar. Pregunte usted a los vecinos cuáles son los problemas más importantes que tienen de ruido. Es posible que los vecinos que den a una calle tengan un problema de comportamiento de fachadas y inmediatamente te da una pista que dice yo lo primero que tengo que mirar son las ventanas. ¿Qué está pasando con las ventanas? Si tienen un problema de instalaciones, pues ya hemos visto que hay otra gama de materiales completamente distintas y sobre todo montajes muy específicos, yo cuento una anécdota. En unas viviendas, yo la llamo acosadas, antes del código técnico en el que los forjados entre viviendas no se rompían, pues los armarios son armarios con puertas correderas. Y todos los vecinos se escuchan cuando un armario se abre el ruido de rodadura de la rueda de la puerta y después el golpe que da la puerta contra su marco. Ahí no hay que hacer grandes cosas, solamente hay que tener, en la acústica lo más importante, tener dos o tres conceptos bien claros y manejarlos bien, por lo menos no manejarlos mal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues oye, hablas con el vecino, le dices, oye, cambiamos las ruedecitas de las puertas, pones unas de elementos elásticas, más elásticas en lugar de metálicas y ya la ruida de rodadura no lo oyes. Le pones unos topes elásticos de goma a la puerta para cuando toque con el marco, incluso disimulado con el color de la madera y resulta que dejas de oír el problema. Otra solución hubiera sido decir, oye, pues voy a coger el forjado, rompo el forjado y pongo un elemento de separación elástica. Bueno, es la viabilidad, el precio y la inteligencia, tanto del que percibe la idea como del que la da, pues ahí se ponen encima de la mesa. Los materiales adecuados y la correcta instalación. Pepe Gotero y Otilio están absolutamente prohibidos, porque si entra Pepe Gotero y Otilio y hacen lo que nos ha enseñado Alejandro, pues ni materiales, ni soluciones, ni ideas, ni historias. Aquello será un absoluto desastre, una pérdida de dinero enorme. En acústica, solucionar los problemas es mucho más caro que resolverlo, pero eso es de perogrullo, eso es en todo. Debes resolverlo desde diseño. Los materiales antiguamente siempre, bueno, antiguamente, estoy hablando de hasta, podemos decir, hasta la mitad del siglo XX, el material que más utilizaba eran los elementos, las soluciones másicas, que tienen como inconveniente, por un lado, que si se excitan estructuralmente, pues por la masa, una vibración de una máquina va a transmitirse muy fácilmente, y la otra es que tienen grandes cargas estructurales, eso a nivel de la edificación está ya olvidado, y ahora utilizamos o bien soluciones mixtas o bien montajes en seco para distintas soluciones. ¿Cómo se presentan los resultados? Pues eso está en la documentación, esto sería una gráfica clásica de ensayos acústicos. Los elementos problemáticos en un edificio, pues los hemos comentado muchas veces, aquí son los ruidos de las instalaciones, los ruidos de los vecinos, por actividades de los vecinos, parte son problemas de educación, pues claro, si un vecino se pone a poner la televisión en el nivel 40 a las 5 de la mañana y yo quiero dormir, pues si soy de Bilbao me cagaré en su padre, por lo menos. Y quiere decir que habrá problemas de pura educación y otros que sean problemas que deban ser solucionados por el propio edificio, por los elementos que nos delimitan. Ahí aparecen los ruidos de bajantes, los ruidos de las pisadas, el ruido de impacto, es un problema que tiene múltiples soluciones. Los ruidos de impacto deben solucionarse siempre desde el emisor, es mucho más caro resolverlos desde el receptor, lo que pasa es que no siempre se puede. Si yo me quejo que oigo las pisadas del vecino de arriba y le digo que el vecino de arriba tiene que poner un suelo flotante o por lo menos poner una moqueta o una buena alfombra, pues el tío me dirá que quién soy yo para intervenir en su casa. Entonces tendré que hacer una intervención en la mía, pero entonces tendré que tratar por lo menos techo y paredes, casi nunca será una solución suficiente tratar el techo por un problema de flancos. Y los ruidos de maquinaria en general suelen ser solubles, pueden resolverse con antivibradores, con elementos elásticos. Entonces yo me voy a basar en la guía. En el año 2011 a Ecor hicimos una guía para rehabilitación con soluciones acústicas de edificios existentes en la que aparece toda una colección de soluciones, trasdosados, solos flotantes, techo suspendidos, paredes y fachadas. En la próxima versión meteremos instalaciones y algunas cosas que nos queden. La estructura de la guía siempre es la misma. Yo aquí voy a reproducir simplemente una ficha. Es un trasdosado de una fachada con un material absorbente y un acabado, en este caso, con yeso laminado. Entonces aparece un detalle constructivo, una descripción de qué está compuesto la fachada, unas consideraciones previas para la puesta en obra, una ejecución de la solución constructiva y en muchísimos casos, en muchas de estas fichas, aparecerán los fabricantes que tienen estos elementos constructivos. Esta sería otra solución de otra fachada en la que la determinación, en lugar de ser con yeso laminado, es con ladrillo. Los dimensionados de las soluciones en una fachada de cara a una rehabilitación acústica, se ha dicho que el elemento clave de la fachada es la ventana, cosa que es rigurosamente cierta, porque la ventana, sobre todo la mal estanqueidad de la ventana, es la causante del puente acústico. Y esto funciona como un circuito eléctrico, o sea, hay una rama que tiene muy poca resistencia, toda la intensidad irá por la rama de poca resistencia, con lo cual, todo lo que hagas en la otra parte queda minimizado. Lo que pasa es que, volviendo a hablar de la transversalidad del confort, hay soluciones, sobre todo las de envolvente, que las soluciones acústicas y las soluciones de eficiencia térmica están prácticamente sincronizadas, no al 100%, porque no todas las soluciones son 100% iguales, pero sí en un 90% de las soluciones que mejoren la acústica o que mejoren la térmica, tienen también aportación de mejor acústica. Y eso, bueno, pues es para tener en cuenta. En estas fichas hemos ido poniendo la guía de colocación, una pequeña guía de colocación de recuerdos, para no olvidar, incluso un checklist para la ejecución y la puesta en obra, que ayuden, sobre todo, para ir haciendo las comprobaciones mínimas básicas, para estar seguros que el resultado, por lo menos, no es malo, por lo menos no estoy haciendo una barbaridad. Las ventanas hemos comentado que es el elemento clave, es el elemento clave, y una ventana muy buena, tanto térmicamente como acústicamente, muy buena, con una mala estanquidad, porque se ha sellado mal el perímetro, desde el punto de vista acústico, no sirve para nada. Desde el punto de vista térmico perderá eficiencia, pero al final se reduce la eficiencia, se reduce el factor de rendimiento, pero acústicamente es que deja de funcionar. Antes comentaba Alejandro que un 1% de abertura, un 1% de abertura prácticamente limita de una manera prácticamente total la prestación acústica. Con lo cual, bueno, las ventanas, en este caso, las ventanas, ¿cuál de los dos criterios es el criterio preponderante? Normalmente será el de la acústica. Por ejemplo, si yo tengo un edificio en Alicante, la demanda térmica en Alicante por zona climática puede ser mucho más grande la demanda acústica. Y entonces la ventana la tengo que dimensionar en función de demanda acústica y no de demanda térmica. O al revés, si yo la ventana o la fachada, no hablemos solamente de la ventana, sino de la fachada, la estoy haciendo en una zona de montaña muy fría, el dimensionado de la solución lo fijará, los espesores concretos de la solución lo fijarán la demanda térmica y no la demanda acústica. Lo que tiene que hacer la demanda acústica es ir en paralelo y por lo menos ser tan buena como la térmica. En los suelos flotantes, lo que hace siempre un suelo flotante es permitir la flexibilidad, permitir la flotabilidad. En el mercado existen muchas soluciones y muchos distintos materiales que quedarían definidos por su rigidez dinámica. Entonces, tiene que ser un elemento elástico, un elemento que impide la transmisión de vibraciones porque la acústica, el ruido, no es más que una vibración mecánica audible, una vibración que cuando excita nuestro oído se convierte en una sensación. Y esa vibración se transmite a través de un medio. A través del medio aire le llamaremos ruido aéreo, a través de un medio sólido le llamaremos ruido estructural. Pero sigue siendo algo, un ruido, un elemento audible. Por los elementos estructurales, por el aire se transmite a 340 metros por segundo y por un hormigón se puede transmitir a 5.800 metros por segundo. Quiere decir que se va a transmitir muy rápidamente y con muy poca amortiguación. Ese detalle de tener en casa un vecino que utiliza un taladrador con percusión, un taladrador con percusión, no importa, en un edificio de seis plantas, está un vecino, si se mete en un pilarno, digamos, en la planta baja y a seis plantas tuyas tú no puedes dormir. Con lo cual, los elementos estructurales que son los que generan las máquinas tendré que utilizar una regla muy sencilla que es romper el camino de transmisión estructural. Bueno, en techos suspendidos, aquí simplemente presento una ficha. Todos estos aspectos aparecen en la documentación. Quiere decir que los detalles, el que quiera bucear un poco, los tendrá que bucear. En las instalaciones, la regla a seguir es transmitir, romper la transmisión de vibración mecánica. Y esto vale como instalaciones de fontanería, que es lo que nos han estado contando los ponentes anteriores. Si una bajante vibra, pues que esa vibración mecánica no la transmita a los elementos de atado estructural. Lo que está bien y lo que está mal, el PP Gotero y Otilio ya aparecen aquí, cuando se hacen los pasos de... Cuando se levanta un falso techo, en cualquier baño en España te puedes echar a temblar. Porque lo que nos ha enseñado Alejandro antes es lo normal. Han hecho... El agujero pasante de la instalación ha sido hecho, si me lo permitís, en plan bilbaino, o sea, a hostias, y han roto todo lo rompible, no hay masa, y entonces, pues, escuchamos, tenemos la delicia de escuchar perfectamente qué equipo está utilizando el vecino y no solamente a qué hora y con un nivel sonoro altísimo, sino exactamente qué equipo está utilizando. Los trucos, y los trucos son sencillos, es buena ejecución. Y dicho eso, cuando la ejecución depende, bien porque hay pasotas, a un pasota hay que controlarle, es la única manera que no sea pasota. Y si sigue siendo pasota, y si es un pasota controlado, se le dice amablemente que abandona la obra. Si es un ignorante, son Pepe, Goteri y Otilio, yo creo que son buen intencionados, pero son ignorantes, lo que hay que hacer es enseñarles y además controlarles, porque alguien tiene que estar siempre seguro que las cosas se hacen bien. La dirección facultativa y la propiedad de la obra, y la propiedad, tiene que ser consciente que muy pocos fallos en acústica arruinan por completo un resultado. En suelos flotantes es una cosa espectacular y embajantes estos trucos que ya he comentado desde Digo Trucos porque parece que esto es novedoso. Esto, la verdad, es que se les queda vergüenza contarlo, porque es que llevamos 30 años contándolo. Y si no se ejecutan, llega un momento que no es porque no se sepa, estoy seguro que los arquitectos lo saben todos, las ingenierías casi todos, porque ahí no suele haber ignorantes, y lo único que falta es que nadie lo controla. Y si nadie lo controla porque lo que no se ve no importa, pues así ocurre lo que ocurre. Siguiendo reglas sencillas que no cuestan más, claro, si yo tengo una rehabilitación de una vivienda y tengo un problema de bajantes y tengo que descubrir la bajante y hacer esto, en términos de costo ya estamos hablando de otras cosas. Claro, lo que no vale, por lo menos en mi opinión, no vale, y ha habido ya por lo menos un caso en España, que no vale que le den a uno los 12.000 euros de indemnización y se ponga 6.000 euros en cada oído, porque 6.000 euros duran lo que duran, y el ruido en tu casa, si tienes una patología de estas, te dura mientras tú vivas en la casa, no sé que te vayas y consigas vendérsela sin contar lo que hay, porque si cuentas lo que hay no lo vendes. En bajantes, pues es más de lo mismo, siempre colocando un elemento elástico, en sanitarios y bañeras, todo lo que ha contado y hemos estado contando y seguimos insistiendo, cuando uno ve estos planos de ejecución se da cuenta que la ejecución clásica no funciona, el paleta, el albañil, con todos los respetos, que sirve para todo y que lo hace todo, pues o tiene formación o hay cosas que no va a hacer bien, porque esto es un montaje mecánico, esto es casi, casi, casi del sector automóvil, no es el sector automóvil, pero estoy exagerando, pero es algo más que colocar una llana y un ladrillo encima de otro. Si se hace y se hace bien, funciona. Maquinaria en ascensor, yo maquinaria en ascensor en mi vida profesional me he encontrado de todo, ruidos de rodadura de puertas, los ruidos de rodadura de puertas no consiste más en que sustituir las ruedas por unas más elásticas, y ha resultado la rodadura de la puerta, que se quejan los vecinos, por desgracia el ascensor pasa colindante con un salón, bueno, pues que la vas a hacer, pero lo que no puede hacer es oírse, y hay tecnologías incluso soluciones baratas, porque sustituir una rueda no es caro, que solucionan ese problema. Lo mismo ocurre con la maquinaria de los equipos de aire acondicionado o las bombas. Aquí se ve claramente que lo que tiene que vibrar, lo que tiene que vibrar porque una bomba va a vibrar, no solamente porque un motor es imposible equilibrarlo al 100%, sino porque el propio fluido, en el momento del fluido va a generar vibración mecánica audible, esta zona tiene que vibrar libremente. Aquí hay un antivibrador y aquí hay una abrazadera que sujeta firmemente la vega, la conducción, porque esta no va a vibrar y por tanto no va a transmitir la vibración audible, porque la he roto en el antivibrador, esta es una solución, en este antivibrador. Y además, si encima, aquí le pongo una arandela para estar seguro que voy absorbiendo las posibles vibraciones secundarias que existan, mejor. Aquí, pues, el encapsulado de un quemador en una caldera. Es decir, aquí, en la documentación, os quedan los flashes para el que quiera consultar. Ejemplos de silenciosos, pues, es más de lo mismo. En instalación de ascensores, tratamientos de bajantes, y ahora me meto otra vez en la ejecución cuidada. La regla es no cometer errores de bulto. Responsabilidad de la dirección facultativa, sobre todo, teniendo en cuenta que los materiales de la construcción, cuando después se pone un yeso o un no sé qué y lo tapas todo, nadie ve qué es lo que hay detrás. Es muy difícil verlo. En este caso, una medición acústica se chiva de todo lo chivable. Quiero decir, que si yo hago una medición, como nos contaba antes Arenaz, de una medición en un baño y oigo o bien una evacuación o bien las voces del vecino de arriba, pues, tendré que ver qué es lo que pasa en las zonas de elementos pasantes. Mientras no solucione eso, todo lo que haga en ese local es tirar el dinero, perder prestigio y, además, que hacer que el usuario el que paga se enfade mucho conmigo porque no le estamos dando la solución adecuada. En recomendaciones, bueno, dejar rebabas, dejar elementos de contacto, si es que esto es perogrullo, que los pasos de instalaciones no debiliten una solución que necesitas como elemento de mejor acústica. Esta sería la forma de pasarlo bien. El que el material absorbente rellene toda la cámara, muchas veces por dejadez y en tiempos pasados, sobre todo, es porque no se ve. El material que en este caso, además, es aislante térmico, pues, aquí no se coloca porque es incómodo tener que subirte ahí arriba y ponerlo. Entonces, no se coloca. Se deja sin colocar y esto es un problema. Las rozas, las rozas no se deben hacer a la misma altura. Aquí se ven rozas que abres la caja de mecanismos y le pasas el café al vecino del otro lado. Eso es un disparate y, por desgracia, existe. Esto se ve en un local que, además, al usuario le cabrea mucho, que son los hoteles, porque pagas un dinero por ir a dormir y hay un ruido muy molesto que es el ruido debido al incipismo, pero hay que contar con él, de los que van a otras habitaciones y se oyen el pasillo. La puerta puede ser muy buena, pero si tiene muy mala estanqueidad porque tiene unas juntas que pasa un trasatlántico derrapando, pues, no hay solución. Mira, la única solución es si llegar al hotel y decir, mira, o sustituyes todas las puertas con lo que cueste o pones una segunda puerta. Tú verás, tú mismo. Y la otra es, son los cierres de las puertas. Estás durmiendo y hay un vecino que sale cinco horas antes que tú y oyes el portazo. La verdad es que es algo más que molesto. Dices alguna blasfemia o alguna palabra más resonante, dices. O sea, y son elementos que es que son de sentido común. Aquí no estamos hablando de grandes inversiones, ni de CAPEX, ni de… sigo con los puentes, juntas mal rellenadas. Una calidad de ejecución que hay que seguirla, hay que seguir con el plano adecuado. Los elementos elásticos hay que colocarlos y bien colocados. Los techos tienen que realmente separar que no haya un puente acústico a través de un falso techo. Lo que antes comentaba antes Alejandro que un plano de arquitectura, un plano de diseño tiene que tener perfectamente detallados todos los puntos singulares para que no quede ninguna duda en la ejecución. Y después, el que hace el control de la ejecución ir controlándolo. Si no hay más que… si cuando has hecho cuatro direcciones de obra ya sabes a dónde tienes que mirar. Si es… al final es sota, caballo y rey. Os dejo aquí los… para que lo tengáis los detalles constructivos con los distintos detalles. Elementos que son, como digo, de puro sentido común. Los encuentros, los detalles constructivos, un suelo flotante, cómo debe ejecutarse, cómo deben ir las instalaciones. Que el material que se utilice tiene que estar siempre no dejando huecos, no dejando zonas huecas. Si hay un pequeño, una pequeña zona de contacto, el suelo flotante deja de… no funciona, no funciona en lo absoluto. O sea, no es que funcione poco, sino es que no funciona. Los… entre oficinas, entre oficinas muchas veces en los despachos actuales no hay que tener, no hay que usar el teléfono, simplemente se le va un poquito la voz y hablas con el vecino de al lado. Pues simplemente porque aparece este puente acústico porque el divisorio no se ha llevado hasta el techo. Y, por último, aparecerían unas verificaciones a final de obra. Siempre sería conveniente hacer algunas verificaciones a final de obra en función de la importancia de la obra. Es hacer alguna medición estadística, es decir, coger alguna partición y ver si realmente se ha cumplido lo que la elección de la solución preveía. Yo puedo decir que en todas las obras que el control ha sido adecuado, tampoco ha sido sector del automóvil, pero ha sido un control adecuado, y las soluciones constructivas estaban bien dimensionadas en origen, el resultado ha sido absolutamente adecuado y no ha habido ningún problema en cumplir con las expectativas. Y, con esto, pues, gracias por vuestra atención y supongo que he terminado a tiempo, ¿no? Gracias.